Buenas tardes familia, pues nada, aquí que hace un ratillo que he llegado del trabajo me tenía que duchar, me tenía que duchar porque es que tenía una calor lo harto con los zapatos y todo, increíble y nada, y hoy para comer va a ser una cosita super light y rápida, que va a ser una ensalada de pasta estoy pensando entre la roja o la pasta, pero yo creo que voy a optar por la pasta y voy a enseñar nada, cuatro cosillas que he comprado bueno, tres cosillas, mejor dicho que he comprado y nada, poca cosa más lo único que he comprado hoy, este es desodorante porque la verdad que me vino en un pack de regalos y me gustó porque es que huele a crema y ya cuando me canso del mío, de spray y de rolón, del invisible siempre me gusta pegarme una temporadita con este ¿sabes? para no acostumbrarme y esto por aquí lo quitamos y aquí os vengo a hablar de que vamos a usar la leche condensada para hacer un postre, madre mía yo creo que es el más fácil del mundo que mi suegra lo hizo los otros días y os lo voy a enseñar hoy ¿vale? y esto de aquí es levadura fresca que sí, que tengo levadura seca pero es que no sabéis lo mejor que me ha costado cada cubito cinco céntimos y ustedes diréis, eso será porque caduca pronto ¿qué va? el 19 de junio es decir, tengo un montón de fechas ¿vale? y esto es porque se han jartado de comprar ya me ha dicho una compañera y hay montonazos entonces pues a cinco céntimos las han puesto así que quiero hacer también voy a buscar una receta para hacer la masa de empanadilla ¿vale? para hacer una empanadilla grande para este fin de semana y nada, poquita cosa más me estoy calentando para aquí el agua ¿vale? para hacer lo que os acabo de decir una ensalada de pasta la iba a hacer de arroz pero de pasta mejor y nada, poca cosa más así que después hablamos bueno familia, hasta aquí el vídeo de hoy el más corto de toda la cuarentena pero es que después de comer nos sentamos un ratito y luego merendamos y dijimos, venga, vamos limpia y acabamos de terminar ahora vamos, el tiempo de ducharme y me duele todo, me duele todo por Dios, las dos plantas nos las hemos ventilado el gordillo y nada, así tenemos mañana todo el día libre y el domingo y ya está, así podemos disfrutar también y no todo va a ser limpia y comer así que nada poquita cosa ya, mañana hablamos